Permiso, me gustó la pitolita, la submachine matada de una vez Buenas amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo gameplay del World War II Estoy con T-Ducks ahí en línea, 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 saludando a T-Ducks, cambio Ok, ok, se oye, se escucha, supuestamente Vamos a jugar un modo de juego nuevo que hay en World War II Que se llama War Consiste en un juego que no tengo ni puta idea, en verdad Yo sé que empieza con una cinematográfica y termina con una cinematográfica Después en medio del juego como que cambia de posición la gente O sea, el que tenga, tenga y no puede pasar para el otro lado Si tú pasas para el otro lado, tú te mueres automáticamente Eso es lo que pude ver por lo que yo estaba jugando Vamos a confirmar esto aquí Si ustedes suscriptores que visean mucho más que yo Y saben más que yo de esto Pueden comentarme ya abajo en los comentarios Por la mala redundancia Su opinión y su información que pueden aportar a nosotros sobre esto Soy yo en un fucking ruido de fondo Es mi consola que no sé, que está por morir, se está enferma Y suena más que el diablo Como tiros Dime ese efecto de sonido Mira luego yo te recomiendo ponerte aquí la primera clase, el rifle de asalto Estamos tú y yo aquí nada más, hay tres gente contra cuatro Vamos arriba Hay que llegar a la casa, loco Todo el mundo se para en la casa Ya me mataron Fui la carnada de Will Dolphin dive ¿Qué es esto? ¿Qué es este punto robo que sale ahí? Ah, es un tipo que... Ah ya, ellos están aquí Oh shit Ellos no pueden entrar aquí parece O sea, tenemos que entrar por acá Mira, aquí hay un orificio donde yo puedo matar para dentro de la casa Sin entrar a la casa Aprendas esos trucos señores, trucos de Adorax Bien Y aquí entra la casa Hay que quedarse en la casa cuidándola Tú ves a vaina amarilla, son metralletas que tú coges para tu follar a la gente Pero yo no me voy a poner a mierda La vaina amarilla son metralletas que hay Shit, ahí viene más gente, loco Que el diablo Yablo, me di un pila de puntos por matar a ese pendejo Ahora es que vamos a estar para allá Exacto, hay que quitarse de aquí Shit, estoy trabancado Vamos a ver, vamos a ver Le caigo atrás de mi equipo Me cubrí aquí Ok, esto... ¿Esto es como para el fin? Sí Eso es para manga público de battlefield de seguro Ok, ya cargué mi mando A ver, a ver, a ver Cogí una vaina del piso, loco no sé qué Ok, una pistola de un muerto Vamos a ver, vamos a ver, esto tira fuego yo creo Oh shit Ah, ya, ya, ya yo sé Esto es la parte... Ellos van a... Ellos tienen que venir a nuestro lugar Déjame ponerme el sniper aquí Padre Pionching Ellos tienen que venir a nuestro área Y no sé qué se gana con eso Realmente no entiendo bien Este es que google lo... ¡Wow! Me di el mi verdadero sniper Aquí asomo donde está ese para yo bajarlo Mira ese buscando que se pare uno y me pare yo, depende A ver, a ver, que lo voy a buscar Lo estoy buscando Diablo El tipo building Te follaron Te estoy viendo martillando Ya fue ya el sniper Te estoy viendo martillando ahí a dos manos Diablo Diablo, loco ¿Y dónde se metió? Si se mueve Te follaron, loco Te vi martillando ahí A dos manos Uno menos ¿Te sacaron del grupo? ¿Cómo así? Del parisar ¿De aquí? ¿Y cómo estamos hablando? Porque yo me salí y estoy bien... A ver, asómate hijo de puta Voy a martillar otra vez Dale, dale Dale Espera que es lana, martillando ahí Toma Está bien duro ahí, martillarse Estoy sofocadito, loco Pérdalo Me está martillado Estoy con tu cadáver aquí Bueno, ya el sniper no se ha vuelto a poner ahí Me cogió miedo Pero yo no lo veo Melo ahí, me lo ahí, me lo ahí ¿Dónde se metió? No lo veo Quítate Ya, me van a hacer un colateral aquí Diablo, me di en duro No veo ni mierda ¿Dónde están estas gentes? Toma Esta gente tiene que respetarme a mí snipeando Oh shit Ya vi, ya vi Ya vi de dónde es que están tirando estas gentes ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? A ver, debí Allá arriba Bien, bien, bien Ok, siguen dándole Estoy dándome de otro lado ¿Dónde que está? No veo, no veo Sómate Oh shit Diablo, me mató, loco Lo tenía ahí Lo estaban midiendo Nada más se le ve la cabecita Madre mía Me faltaba creo que uno para yo ir Martilla, carlanga, voy a ti Bárbaro, el tipo está bien escondido Ah, es que está arriba Ok, no está bien escondido Arriba yo lo bajo De ahí, déjame ver Toma Eso es No hay nadie por ahí Oh shit Diablo, loco El sniper le vio cubrirme ahí Ayudarme A ver, le vamos a subir para acá Yo creo que ninguno de nosotros Hemos subido en el techo Vamos, carlanga, martilla Carlanga, voy a ti Martilla, carlanga Diablo, loco Me lo iba a llevar Fallé ahí Nah, te cubrió un poquito Tú dando un martillazo ahí Mira la cinematográfica que les dije Toman un avión Ahora están todo el mundo caminando Creo que vamos para otro round, ¿verdad? Sí, switch inside Ahora vamos a seguir con el sniper Me tripeó el sniper Dale, carlanga Voy a ti con el martillo Aunque yo creo que tenemos que atacar primero Así que me puse mi triple de asalto Señores, miren, esta cinematográfica cuando uno empieza Eso es lo que yo le estaba hablando Miren qué chulo Ahí están usando el dron Ahora tenemos que llegar a la casita, carlanga Hay que defender la casita Ellos vienen para acá, esos sucios de puta Martillalo, punto amarillo Sí, sí Qué raro que nos han asomado los snipers, loco Mírame allí Por izquierda, loco Se lo van a infiltrar por izquierda Asistencia Se lo devolví y no lo pude matar Sería pila de tripión poderlo matar Matarlo con su propia granada Me mataron, me van a entrar a la casa, loco Van a entrar a la casa Vamos, vamos, vamos Hay que martillar, hay que martillar Esa era misión Vamos, martilla, carlanga Voy a ti Carpintero Está martillando ya, bueno, por ahí Yo estoy aquí Dije que defendiendo la casa Pero me mataron Estoy buscando en el mini radar ¿Dónde es que están los puntos de martillar? Para ver si me tiro para uno Voy a martillar, mi gente Para que ustedes vean cómo funciona Ahí afuera, que está el martillo ¡Wow! Hay pila de gente en la casa Papá, tira granada para allá Voy a ponerme mi submachine Con el silenciador Que se le pone dando la izquierda, mi gente Por si no sabe Y tire esto No sé qué significa esta vaina Yo sé que estoy plomo aquí Como el mejor Permiso Me gustó la pitolita La submachine mata de una vez Es verdad, carlanga La submachine es dura Yo me le pongo Ah, mira El suppressor Se le quita y se le pone No sé Pensé que cada vez que te morías Ah Ya es tiempo de ponerse el sniper No podemos dejar que ellos Martillen la vaina esa Vamos a poner mi sniper Pero primero Déjame infiltrarme Vamos a infiltrar la manga Ah, estoy en su lugar Yo no puedo estar Quilo Eso es lo que me killen ¿Viste? Si te quedas ahí Te auto destruyes No podemos avanzar para allá Ya no jodemos Tienes que volver Y yo con esta submachine Mátenme, mátenme Yo con esta submachine No puedo matar de lejos Que me maten A lo mejor que me pueden hacer Ya no puse mi sniper Vamos a ver Cómo defendemos el área No veo a nadie Voy a avanzar Estoy muy lejos Estoy muy lejos Tengo que avanzar un poco A ver No a nadie O sea Ellos pueden avanzar Pero lo que estamos Mierda Eso es lo que tenemos que hacer Tira esa vaina El que es la vaina De humo Ajá A ver Yo estoy esperando Que ellos se paren Yo no veo a ninguna Mira una allí Joder Papá ¿Sabes quién yo soy? Yo soy Snipe Fluffy En sus tiempos Cuidado Cuidado Coño ¿Y qué? La tirando Me mató Le tabla arriba Ah Pero el tipo Tiene un sniper A ver Le mamalo que yo Porque Se la voy a ir Cosmos Que chetia Oye Carlanga Martilla Diablo ¿Tú tienes que Martillar también? Esto señores Como un claymore Esto que tengo ahí Esto es un claymore Mira Vete que están Construyendo la banda Son ellos Ellos también Miren Ah un puentecito Que es heavy Ya lo vi al tipo Dando martillazo Martille coño Ya iba a martille otra vez Tira su vaina de humo Ya no puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque su vaina de humo Estoy tirando A ver si le pego algo Diablo Le iba a dar un cuisco Me vio primero Me lo dio primero El cuisco Fue buena Fue buena En verdad Para el de él Se lo aplaudo Hit market Hit market Diablo coño Que mentira Me mataron Hay dos ahí Mata el martillador Al obrero Toma Ya loco Quiero hacer dos kills Juntos Loco Uno atrás del otro Loco Ya construyeron el puente Yo creo Toma No lo dejemos No lo dejemos No lo dejemos Que no construyan nada Diablo Pero como va a ser Que no le estoy pegando A esos balazos Que le estoy tirando Ahora si coño Quico paso Para ti hijo de perra Ojalá salga mi kill Ojalá salga mi kill Vamos 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 Ah no Ahora Aquí no sale lo que Aquí lo que sale Son cinematográficos Si les gustó Este gameplay No se olviden De darle like Ya vieron como es Este modo de juego Déjenme su opinión En los comentarios Si es primera vez Que ven un video mío Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Pooh